Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en estos análisis express de las unidades y las obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. En este nuevo ciclo estamos haciendo presentaciones más breves. Ustedes pueden encontrar al final de cada video el análisis completo de, en este caso, la unidad 3, siglo XVII, el barroco, que se hizo anteriormente en el ciclo de los análisis completos. Así que en esta ocasión estamos procediendo a tener este análisis express de la unidad 3. Una vez más recordamos que Cultura Literaria es un proyecto que tiene como objetivo la difusión de materiales y contenidos, de análisis, obras, géneros y corrientes literarias. Bien, ya hemos cubierto entonces en estos análisis express la unidad número 1, época medieval, la unidad número 2, siglo XVI, con sus respectivas obras cada uno. Y ahora, pues, es el turno de la unidad 3, siglo XVII. Estamos hablando del barroco europeo, un periodo artístico-literario caracterizado por una visión pesimista de la vida, que reflejaba temas como el memento mori y tempo fuchit. La literatura y arte barrocos eran complejos y retóricos. Por lo tanto, utilizaban figuras literarias de manera intensiva. Estamos hablando de que, mientras en el siglo XVI, como ya pudimos ver en obras como el soneto XXIII de Garcilaso de la Vega o el mismo Lazarillo de Tormes, de autoría anónima, tenían una escritura más sencilla y más clara, con poca retórica, la del siglo XVII, conocida como barroco, al contrario, va a tener más retórica y también va a tener una perspectiva más pesimista. Temas grecolatinos como memento mori, recuerda que morirás, o tempo fuchit, el tiempo huela, se van a convertir en los tópicos más importantes en esta época, reflejando una preocupación profunda por la muerte y por el paso del tiempo. La literatura barroca es entonces más retórica, más compleja, con uso intensivo de figuras literarias. Y entendemos entonces de que se va a caracterizar por dos corrientes líricas poéticas principalmente, el conceptismo y el culteranismo. Estamos hablando, ¿verdad?, del barroco siglo de oro en España. El conceptismo está representado por Francisco de Quevedo y el culteranismo por el señor Luis de Góngora. En el caso de los culteranistas, estos utilizaban más figura retórica y les importaba tal vez un poco menos el contenido, como si le preocupaba más a los conceptistas que tenían menos énfasis en la retórica y más en el mensaje. Esto lo veremos al comparar el soneto del señor Luis de Góngora y el de Francisco de Quevedo en el marco de esta unidad. Tenemos como características literarias, y lo hemos venido mencionando ya, el uso extenso de figuras retóricas. Hay mucha metáfora, alegoría y otros recursos literarios que le van a agregar múltiples capas de significado a las obras, tanto en la prosa como en la poesía. El tema de la muerte y la temporalidad serán temas principales. Pesimismo que se contrapone al optimismo renacentista del Carpe Diem. El realismo detallado también va a ser importante en la época del barroco. A diferencia de la idealización renacentista, literatura barroca busca mostrar las cosas como son, describirlas de manera realista y detallada, sus personajes y sus escenarios, muchas veces con un tono más bien sombrío o incluso cínico. El interés del individuo va a ser importante, más incluso que en el renacimiento, probablemente ya lo hace de una perspectiva más introspectiva y a menudo melancólica. O sea, va a introducirse con más profundidad en el personaje que lo que se hacía en el siglo XVI. La sátira y crítica social también van a estar a la orden del día, con una crítica mordaz a la sociedad, la política y la iglesia. De esta manera, los autores barrocos van a estar expresando su descontento con las instituciones y los valores de su tipo. ¿Y cuál es el contexto? ¿Por qué tanto pesimismo? ¿Por qué tanto énfasis en la muerte? ¿Por qué tanta oscuridad? Bueno, porque es un periodo de grandes desafíos para el imperio español. Estamos hablando de que es un periodo marcado por pérdidas territoriales y conflictos internos. Además, en este momento en Europa está moviéndose la reforma y posteriormente la contrarreforma. Estamos hablando de la reforma iniciada por Martín Lutero y Juan Calvino, que viene a criticar prácticas y abusos de una iglesia católica que en entonces era considerada por estos personajes como corrupta, lo cual lleva a una serie de conflictos en Europa de gran nivel. La respuesta al movimiento de la reforma por parte de la iglesia católica es efectivamente la contrarreforma, en teoría, para mostrar o reafirmar su autoridad espiritual, pero que va a incluir, entre otras medidas, la reactivación de la famosa o infame Santa Inquisición, así como también el fortalecimiento de compañías o órdenes religiosas como la Compañía de Jesús. También en el siglo XVI, las ideas filosóficas se van a centrar en el empirismo y el método científico, lo que marca una transición importante de racionalismo especulativo hacia una forma de un conocimiento que se basa en la observación y en la experimentación, el método científico, ¿no? Demostrar algo a través de experimentos, a través de diferentes procedimientos. Esto va a modificar la manera de comprender y verificar el mundo y esto va a generar, por ejemplo, que en este entonces también se ponga de moda el tópico orécolatino de Ubisunt, haciendo referencia a, y ahora que tenemos toda esta necesidad de probar de manera científica la realidad, ya entonces no queda espacio para pensar en una vida más allá intangible. Y la gente entonces se pregunta, Ubisunt, ¿dónde están aquellos que murieron? ¿Dónde están los que nos precedieron si ahora el mundo se ha vuelto un mundo tan material? Y así un poco, pues, el pesimismo se vincula con toda esta suma de elementos, las pérdidas territoriales, las pérdidas de poder, la corrupción interna del imperio, la misma iglesia cuestionada y este cambio de paradigma filosófico-científico del método científico que va a generar entonces muchas dudas sobre el alma, la vida del más allá y demás. Finalmente, ¿cuáles son las obras que vamos a tener en esta unidad? Tenemos entonces el soneto 166 del señor Luis de Góngora, Mientras es por competir con tu cabello, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra, el burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Molina, el salmo 17 de Francisco de Quevedo y Hombres necios que acusáis de Sor Juana Inés de la Cruz. El primero, ¿verdad? El soneto de Góngora, Don Quijote considerada básicamente la primera o una de las precursoras de la novela moderna, el burlador de Sevilla, que forma parte de este tipo nuevo de teatro del siglo de oro barroco español, La Comedia Nueva, que comenzó López de Vega, y aquí tenemos el excelente ejemplo en este caso con la obra de Tirso de Molina. Tenemos también el soneto de Francisco de Quevedo, donde vamos a poder ver ese contraste entre conceptismo en el caso de Quevedo con el culturanismo en el caso de los de Góngora, y Hombres necios, una redondilla de Sor Juana Inés de la Cruz, poema de esta poeta novohispana que nos habla, ¿verdad?, sobre los hombres y la hipocresía. Así que por aquí esto será la unidad 3. Y pues como siempre, ¿verdad?, por su atención les agradecemos y les invitamos como siempre también a visitar la tienda de cultura literaria de TeacherPayTeacher, donde pueden encontrar presentaciones, recursos didácticos y demás dirigidas para docentes del curso y para estudiantes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.